Safety, ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Avila Coral y en esta clase número 26 del curso nos acompaña el Dr. Iván Sinesio Gómez Morat. El Dr. Gómez Morat es médico y abogado. Así que hablamos durante un buen tiempo sobre lo que es la vacunación desde el punto de vista médico y legal. Y hacemos énfasis en lo que son las alacunas. ¿Cuáles son las características que deben cumplir en torno a la vacunación las personas que trabajan con niños menores de dos años? Para mí no hay duda alguna de que todos deberíamos estar vacunados. Creo que así sea por preconcepto, por lo que sea, mi postura, y es un tema de posturas, todos debemos estar vacunados. Pero si a partir de que la premisa es todos, pues miremos casos concretos. En este con mayor razón. No, si no puedes cumplir con esas medidas que se requieren para garantizarla, o sea, porque es que la disculpa de los que de pronto digan no me vacuno, es que hay otras medidas. Si uso el tapabocas, si la distancia, si la ventilación demuestran que son realmente lo efectivo, la vacuna no me incrementa realmente el riesgo. Pero, ok, digamos que no la comparto porque la vacuna es complementaria como medida, pero partamos de esa hipótesis de los que no se quieren vacunar. Quitaste un elemento y aumentaste el riesgo inmediatamente. Y tampoco puedes cumplir los otros. Ay, no, revies, ¿sí? O sea, teníamos cuatro medidas de protección. Una que ya usted decidió que no, pero además no puede guardar la distancia social. Y además el tema del tapabocas por el movimiento del bebé se puede desacomodar o lo que sea. O sea, generaste tres situaciones de protección que desaparecieron. Entonces, en esas personas, partiendo del hecho que entra para mí debería ser, es voluntario vacunarse. Pero las consecuencias de no vacunarse sí son estrictas y obligatorias. ¿Sí? Es voluntario que yo vaya a más determinada velocidad. Yo veré. Pero asumo las consecuencias si voy a determinada velocidad. ¿Sí? Manejando un carro. O sea, el libre albedrío no se te está quitando. Nadie te está diciendo que no te vacunes. Pero no te van a dejar subir a un avión para ir a determinados países si no estás vacunado. Lo puede hacer el derecho internacional. El derecho internacional, pues evidentemente lo podríamos hacer a estos otros niveles. Para mi conclusión, hay casos donde es completamente obligatorio. O sea, que tengan a profesores de maternal por ustedes, por los niños. Y en caso tal tendrá que llegar a una tutela para defender el derecho del niño si la ponen los padres o del profesor si se tomaron consecuencias frente a este. Esperemos a ver qué dicen los jueces. Y ojalá sean razonables y le pongan lógica. Y no desde sus despachos, donde pueden guardar aislamiento, desde sus casas, toman decisiones que afectan después a la comunidad. Pueden ser los hijos también de ustedes, señores magistrados. Pueden ser los hijos de ustedes, señores jueces. Entonces, por favor. ¿Sí? Pongámosle lógica y controlemos este escenario entre todos. Y trabajemos porque se ven las cosas. Gracias.